Ese púas, aviéntate una cumbia bien chingona Para Trujillo, salto con mucho cariño Ay, 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 ay Ay, 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 ay Cumbia, cumbia, cumbia Yo me llevo ya, porque ahora va a ir brincando con los canarios. DJ Púa, el parote de la cumbia. Mames, wey, DJ Púa, el parote de la cumbia. DJ Púa, el parote de la cumbia. DJ Púa, el parote de la cumbia.